Sí, no sé qué mono es. ¿Es verdad? ¿Es real? Sí, básicamente sí. Bueno, un mono llamado Squalf. Ay, yo he jugado antes con el DnD este. Yo el otro día me tocó uno que se llamaba Panader y digo, oye, me cago todo. Me ha dado empanada así de todo. Me tiró una paliza. Eran buenos los cabrones. Vamos para dentro, vamos para dentro. Ay, que hijo de puta el soldado. Uf, aquí hay una... Uf, esto está muy puñetero. Ay, 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 ay. Tengo la cura patente. Ahora la tengo. Uf, puf. Arricorada. Me ha quitado la cura. Ay, se me escapa. No me jodas. Uf, lo maté. Se me murió. Eso uno necesita curación, vale. Ya voy. Cuidado, cuidado. Uf, joder, mierda. Mierda, mierda, mierda. Intento sobrevivir. Intento sobrevivir. Uf. Uf. Bueno, no la tengo activada al máximo. Bueno, me han violado. Me violaron. No pude escapar. No pude escapar. Si veis, me cambio a Lucy. Me pongo a... A Mercy, quizás. Quizás yo revivo ahí un momento. Yo creo que... Estoy muy bien con Lucy, eh. Yo creo que... De momento puedes aguantar. Yo como ves, yo si me tengo que cambiar de speed, me lo que no he dado problema. Yo sé usarlo todo, más o menos. Si detrás tuya. Eh, eh. Por aquí hay algo escuchado. Si. Vamos a apoyar. Cuidado, cuidado. Ulti. No, no me ha dado el tío. Ulti de soldado, ulti de soldado, si. El mío no hay por ahí un bastión. Va, pues bastante difícil de atacar. Va, y me ha metido el bastión. Oh, que buena, que buena esa, si señor. Pues va, hasta luego. Hostia, le ha hecho bien la fara a Lucy. A ver que voy para allá. Digo, el Reinhard se cae por... Por el abismo. Vale, hay que, hay que rushear ahora, eh. Si. Yo tengo ulti. Si, vale, pues espete que llego. Puedo tirar la ulti, si es como inmortal. Durante el tiempo. Un segundito que llego. Si detrás tuya. Esta gente va muy rápido. El Genji es un poco flipado. Y ahí se fue. Ahí viene y ahí se fue. No me extrae. Se ha metido ahí entre los puntos. A ver, hay aquí. Hay Reinhardt a las botas. Si. Hostia, estoy aquí un... No, 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 no. ¿A atrás? Intento llegar al botiquín. Vale, lo tengo. Estoy aquí con Reinhardt. Deberíamos regruparnos. A ver. Que puta. A ver. A ver. Ahí estamos. Que hija de puta. Que hija de puta. Que hija de puta. Que he hecho un combo de estos rotos. Tengo la ulti casi casi lista. Tengo la ulti casi casi lista. Uff, pues ya me queda un huevo. Joder, tirar también. No hay nada. No hay nada. Vale. Vale. Cuidado. Sí, sí, hay un puto bastión ahí. Vale, piba botiquín. Tengo... Tengo el otro aquí la Zarya. Tengo el utilista. Dos lado y Zarya por aquí. Ah, me han matado. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Qué? ¿Aguantamos? Tengo un soldado ahí, pero... Yo creo que nos lo podemos ventilar. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien jugado, bien jugado esta ronda. Ahora que lo pienso, nos están escuchando los guiris, ¿verdad? Eh, no. Solo por... Por nosotros. ¿Has hecho su escuadrón? Vale, pues qué bien. Pero a lo mejor no nos estaría de más el que nos metiéramos en el chat de party. Nada, ahí pasa, ¿qué? Bueno, yo creo que... Si les hablamos de vez en cuando, en plan diciéndoles dónde estamos... Es que en español tampoco creo que se entienden mucho los guiris. No sé si ponerme Roadhog o tirar con May. A ver, a lo que nos estás a defender. Vale. Pilla eso. Vale. Me lo he pillado ya roto. Guay. No te lo pillas tú si quieres. No, no, vale, pillatelo tú. Así está bien. Vale, vale. Si asaltan la primera base, me cambio a bastión y me pongo a guardiar en la segunda. Merece la pena luchar por nuestro mundo. Venga, va. Si les andamos bien, no creo que lleguen a pasar del primero. A ver si es cierto. As fin. Y ganamos uno. Me muere una skin también este de la señata. Ah, si. Tengo la otra. Pues la otra está un poco más guapa, ¿no? Si, la otra... Si. Vale. Tendré que me tocan una skin del gorrino. Ah, yo la tuve que comprar. Yo ya pronto me voy a poder comprar una. Tengo 900, ¿sabes? Toda la otra. Joder, pues. Yo la del piki este raro, el rojo, creo que. No me gusta ninguna. No me gusta más de defecto. No me gusta más de defecto. Ah, la gente aquí tiene un montón de skins. Ah, bueno. Ah, bueno. Espero estar afectada. Cuidado que eres mejor de las faras. No me gusta más. No me gusta más. No me gusta más. Dios. Los reingresos han bajado un poco de largo. Me han calizado. Me curo. Me lo voy a curar. Vale. Oh. ¿Empete a curar un solo lado? Tengo a D.Va. Vale, vale. Esta no se va. Vale. D.Va... Me parece que le estamos jodiendo un poco. Oh, qué buena. Uh, te la cogele metido. Me voy a poner, me voy a ponerla. Aguanta ahí, aguanta ahí. Vale, vale. Controlado. Tengo ulti de Mei. Vale, piado. Perdón, 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 perdón. No, 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 no. Me lo atapó, me lo atapó. Buena, buena. Buena. Me voy a curar. Me meto para curarme. Una tracer por la izquierda. Hay una parada. Vale. Buena. Y va Carlos con su rueda. Muerta, muerta. Perfecto. No me ha tirado. No me ha muerto nadie. Vale. No me ha tirado. No me ha muerto nadie. Vale. 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 Te he matado, qué hijo de puta. Vale. 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 Esa Zarya esta cargada No jodas Soldado se ha tirado la ulti Vale venga aguantad Ataca en el punto Que buena es la mina Ya llego Vale Aguantamos, aguantamos Uh Estoy detrás tuya, vale Ahí tienes armadura ¿Donde? Ahí Vamos Me cargo a esta, me la cargo Muy bien, muy bien Vale, vamos Uh, que buena esa Que buenisima Uh, no tengo vida Vale, buena, buena, buena Vale, controlado Palmo, palmo, palmo Me intento curar Vale, buena, aguanto Muy bien, muy bien, muy bien Uh Me agarra bien Creo que tienen arte a esto No Muerta La ha reanimado Muerta, muerta Madre mía, ha volado Ay, se me escapó No 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 Se me escapó Por supuesto, es que vamos No 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 Muy bien. Bien jugado, bien jugado. ¿Había una feca? ¿Estás tumbada? ¿En su equipo o qué? Sí, a ver que está la faz. Ah, bueno, bueno. Vamos a abandonar el reto. Venga, va. QBQ AFK, bueno, vamos a reportarle. ¿Cómo se ha reportado este juego? Escape social, jugadores recientes. ¿Y quién era? QBQ. ¿Y quién era el que había que reportar?